El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 17 de noviembre conmemoramos a Santa Isabel de Hungría Nació en el año 1207 en el norte de Hungría En una familia de la alta nobleza con una estirpe de santidad Santa Isabel fue hija del rey de Hungría Andrés II y de Gertrudis de Carintia Su tía materna fue Santa Eduviges y una sobrina nieta suya habría de convertirse más tarde en Santa Isabel de Portugal Por motivos políticos cuando Isabel tenía 4 años de edad fue prometida el matrimonio con Hernán El hijo de Langreis de Turinja que tenía 11 años Así desde pequeña fue enviada a esa ciudad donde recibió formación alemana Lamentablemente antes de que la boda se celebrara Hernán falleció al igual que su padre El heredero fue entonces el menor Luis Quien recibió la heredad como Luis IV Y enamorado de la prometida de su difunto hermano Se casó con Isabel En la corte Santa Isabel se había distinguido siempre por su piedad y su religiosidad Y también fue una esposa devota y muy amorosa Casada a los 14 años de edad y madre a los 15 Santa Isabel quedó viuda a los 20 Pues su marido Luis IV falleció en Otranto al unirse a Federico II para la cruzada en Tierra Santa Santa Isabel sin embargo aceptó con resignación los designios de Dios Y en vez de contraer matrimonio nuevamente decidió entregarse al servicio de los desamparados Y vivir ella misma en pobreza Con los bienes que le correspondieron como viuda Fundó un gran hospital para pobres Imitando a San Francisco de Asís Hizo voto de renuncia Y cambió su atuendo de princesa Por un hábito sencillo de franciscana Durante cuatro años Nuestra Santa de este día Dedicó su vida a atender a los pobres y enfermos En el hospital que había fundado Viviendo en una humilde choza adjunta Dedicándose a todo tipo de labores de servicio Su fama de santidad recorrió numerosas comarcas E incluso fue admirada por el propio emperador Federico II Apenas con 24 años de edad Santa Isabel falleció repentinamente A sus funerales acudió una enorme multitud De todas las clases sociales y de varias nacionalidades Al frente de la cual iba el mismo emperador A los cuatro años de su muerte Santa Isabel de Hungría fue canonizada por el papa Gregorio IX En el año 1235 Es la Santa Patrona de Turingia Así como de los viudos, los huérfanos y los pobres Nuestra Santa de este día Nos enseña el valor del desprendimiento En favor de ayudar a los pobres Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría El don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres Concédenos también a nosotros Por su intercesión Que sirvamos a los necesitados y afligidos Con incansable caridad Música 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 Gracias por ver el video